¿Qué venís a transmitir a la experiencia en Debord? A ver, lo que vengo a transmitir es la experiencia mía de haber fracasado muchas veces, que es la parte más linda que uno puede contar, y no contar un éxito, porque no existe un éxito, pero sí contar cuando te va mejor que un fracaso. Y está bueno que lo escuchen de una persona que no se imagina que pueden escuchar una cuestión así, pero intento siempre transmitir a que todo el mundo se anime a hacer lo que tiene ganas de hacer, y no que haga lo que se supone que debe hacer. Uno ve a un Julián Weiss en pantalla, siempre sonriente, pero también las tuviste malas. Sí, si te cuento mi primer casting para trabajar en televisión, me dijeron que yo no iba a trabajar nunca en televisión, porque tenían los ojos muy chiquitos. Y no le hice caso, y seguí, y bueno, estoy trabajando en televisión, me refiero que hay muchas cosas que uno le puede hacer parar, detenerse, cambiar el rumbo, y está en uno realmente defender lo que tiene ganas, lo que uno siente. Después, lo importante es el camino, no llegar a un Martín Fierro o a un programa de televisión, sino todo el camino que uno hace para poder vivir feliz. ¿Cómo se fue Armando ese Julián Weiss que todos conocemos ahora? ¿Cuáles fueron los objetivos, metas, trabas? A ver, objetivos tuve miles y diversos, pero nunca dejé de hacer lo que tenía ganas. Sí, siempre me impulsó las ganas de hacer las cosas. De hecho, llegué a Conciencia, que es mi agua, por la cual vengo a hablar acá, que es una agua solidaria, porque dona el 50% de los dividendos recibidos a Fundación Cía, a Fundación Garrahan. Y la verdad que hoy es un proyecto hecho y derecho, concreto, que existe, que funciona, y por ahí, si yo te dijera cuál es el camino para llegar a esto, y bueno, viví 50 años para llegar a esto. No hay una fórmula, una clave, un secreto. Me parece que lo único que puedo decir yo es que siempre fui fiel a mis sentimientos. Siempre hice lo que sentía que tenía que hacer. ¿Qué clase de consejos podrían dar los emprendedores de distintos rubros? Porque es más que nada el gusto de cada uno. Yo creo que lo mejor que puede hacer un emprendedor es equivocarse, equivocarse mucho, porque eso te va haciendo elegir o te va descartando lo que queda para que hagas lo que tenés ganas. No hay que tener miedo a que te vaya mal, a equivocarse, a volver a empezar. No, no, es parte del proyecto el error. No es que los errores van por un lado y el proyecto va por el otro. Todos los errores son parte del proyecto, si no, seríamos todos magos. ¿Qué crees que una persona que tiene seguidores, que tiene gente que lo acompaña y todo eso, tiene que transmitir? ¿Cuál es el compromiso a nivel humano? A ver, no sé la que tiene que tener, yo te digo la que tengo yo. Yo me siento muy responsable por ser conocido y público de alguna manera, de transmitir cosas buenas. Me siento muy responsable, porque yo podría usar el mismo poder para cosas malas. De hecho pasa que uno ve la televisión o lee los diarios o los medios y encuentra gente que no se dedica a hacer el bien, y no sé si se dedica a hacer el mal, pero el no también. Y yo siento una gran responsabilidad de estimular a que la gente haga cosas buenas y que le vaya bien. Un poco por mi experiencia y un poco por lo que yo supongo que uno debe hacer para ser un poco más feliz y lo trato de transmitir. Yo digo que no enseño, pero sí que cuento mi experiencia. Y si eso sirve para que alguien sienta el estímulo para hacerlo, que lo haga. ¿Qué vas viendo con la juventud que quiere empezar a emprender? Yo creo que a veces se marean porque buscan el éxito y no buscan hacer el proyecto que tienen ganas. Están pensando en la cantidad que van a vender y no en hacerlo. Y me parece que el éxito está en hacerlo, no en la cantidad que van a vender. Y me parece que hay que empezar por hacerlo. Cuando estábamos por hacer el agua, la recomendación que me dieron todos, yo hice exactamente lo contrario. Y me fue bien. Pero escuché, pero busqué, pregunté. No es que dije voy a hacer esto de caprichoso, sino que después de escuchar todas las opciones que me daban o las sugerencias, dije bueno, voy a hacer lo que tengo ganas de hacer. Y si me hubiera ido mal, me hubiera dicho bueno, era lo que tenía ganas de hacer. Y por suerte hice lo que tenía ganas de hacer y me fue bien. Gracias. 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 Gracias.